No dicen que Cuba no existió Y esa niña que quería volver A donde su papá nació Oh, oh, oh De donde su papá escapó No dicen que Cuba no existió Y esa niña que quería entender ¿Por qué se llora en español? Oh, oh, oh Como te extraño en español Noche sin la vana de su amor Y esa niña que no podía saber Que es la ciudad sin corazón Oh, oh, oh No sirve tan para decirle adiós Noche sin la vana de su amor Y esa niña que no quería creer Que en el olvido no hay dolor Oh, oh, oh Noche sin que Cuba no existió 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 Noche sin que Cuba no existió